Ay, ya se me olvidó todo Bienvenidos a Asadas con Adriana El día de hoy vamos a estar haciendo algo que les prometí El tag de las 50 preguntas sobre mí Esto lo estamos haciendo porque ya llegamos a los 20.000 subscribers Espero que les guste y vamos a comenzar ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo le digo? ¿11 de junio? 11 de junio Ok, listo, otra vez Sí, porque si digo el 64, no, 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 que soy vieja No ¡Má! Ok, 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 ok El 11 de junio ¿Chocolate negro o chocolate blanco? Chocolate negro ¿El lado favorito? De café ¿Te has roto un hueso? No ¿Última canción que escuchaste? Hay milagartija que come araña ¿Cantas en la ducha? Sí ¿Color preferido? Me gusta el rojo y el azul ¿Duermes siestas? No, ojalá pudiera ¿Lluvia o sol? Las dos ¿Qué es una cosa que no soportas? El desorden ¿Fiesta o feria favorita? La fiesta de las flores ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeña? Las muñecas ¿Qué cambiarías de tu vida? Nada ¿Película favorita? Las holidays ¿Tormentas te gustan o te asustan? Me asustan ¿O algo que nunca te quites y que siempre lleves puesto? Mi anillo De matrimonio ¿Qué hay en las paredes de tu habitación? Las fotos de mis niños De mi hija y de los niños que amo ¿Un sueño? Viajar ¿Una persona especial? Mi esposo ¿Algo que valió la pena hacer? Venir acá a Estados Unidos ¿Un lugar para el verano? ¡Ay! Cancún ¿Un lugar para el invierno? Cancún ¿Una fobia? ¡Ay, las culebras! ¿Un momento feliz? ¿Cuándo tuve a mi hija? ¿Una travesura? ¡Ay, Dios mío! ¿Que por agarrar un barquito me fui a un río y casi me ahogo? ¿Una virtud? Buena cocinera ¿Tu hobby? Cocinar ¿Libro que estás leyendo ahora? La Biblia ¿Tu fruto favorita? El mango ¿Un mensaje para quienes ven esto? Muchas gracias por estar pendientes de nosotros, por ver el video, por apoyarnos, por estar ahí todos los sábados. Gracias por sus apoyos, por compartir nuestro canal, por todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál fue el primer platillo que cocinaste? El primer platillo que yo cociné fueron unos fríjoles, que me enseñó a hacer mi mamá. ¿Cuál ha sido el plato más difícil de elaborar? El mundongo ¿En dónde vives? En Washington ¿Cómo es normalmente un día en su vida cotidiana y qué otras pasiones tiene aparte de la cocina? Que un día normal en mi vida es levantarme temprano, prepararme para salir, trabajo, cuido a los niños encantadores, les preparo sus cosas, hago hacer actividades con ellos a jugar, también estoy pensando en qué les voy a preparar el siguiente sábado, planeo toda la semana, qué plato les puede gustar, leo sus comentarios, les contesto y estoy pendiente de qué es lo que ustedes más quieren en el programa de Sábados con Adriana. Las otras pasiones que tengo en mi vida es compartir con mi familia, salir. ¿Te gusta estirarte a ver si es ahí abajo? ¿Qué es lo que más me gusta? Hoy les voy a decir la verdad. ¿Qué me gusta? Descansar. Ay no. ¿Sí o no? Ok. Gracias por la pregunta. Les voy a decir qué es lo que más me gusta fuera de cocinar. Fuera de cocinar me gusta descansar. Estar en el sillón con mi esposo y mi hija y ver un show. Eso es lo mejor que hay. Ay ser tan honesta me hace ser como ay. ¿Dónde naciste? En Medellín, Colombia. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son los mariscos. Haz un like a ver quién entra. ¿A los cuántos años empezaste a cocinar y quién te enseñó? Yo empecé a cocinar desde los 10 años. ¿Quién me enseñó? Pues los primeros pinitos me los dio mi mamá. Me enseñó primero a preparar lo que es el arroz, lo básico. Y ahí fui aprendiendo. ¿Cuál es la receta que más disfrutó cocinar? La receta que más he disfrutado cocinando son la bandeja paisa. ¿Cuál es la receta que siempre le evoca algún recuerdo cuando lo hace? El sancocho. Me trae muchos recuerdos. Es mucho de nuestra tierra y es lo que más me gusta. ¿Cuál es el plato que más le gusta a tu esposo que le prepares? ¿Sabiendo que él es de la costa? El pescado. Le gusta mucho el pescado. ¿Qué te gustaría cocinar más? ¿Salado o dulce? Salado. Me encanta lo salado. ¿Frío o caliente? Ok, sorry, ma. ¿Qué te gusta cocinar más? ¿Frío o caliente? Las dos. Porque hay ensaladas frías que son muy ricas y hay cosas calientes que son deliciosas. Es así. Cuando tu nena está triste, ¿qué le haces para que ella se sienta mejor? Tengo dos nenas y se ponen un poquito hormonales. ¿Qué haces para ayudarle? Me acuesto con ella en su cama, las consiento, les sobo la cabecita, les sobo la espalda, hablo con ellas y las escucho. Ellas necesitan atención. ¿De dónde viene tu gusto para la cocina? Yo creo que de mi abuela. Mi abuela le encantaba cocinar. Doña Adriana, mi mamá quisiera saber cuál es su comida favorita. Mi comida favorita son los mariscos. Aunque yo tengo tanta comida, a mí me gusta comer. Una de las cosas más felices para mí es comer. Ir a distintos restaurantes, probar las texturas, los sabores y luego vengo y combino y mezclo. Y ahí es donde creo los platos que hago en la cocina. ¿Cuál es el plato que más te gustaba en tu niñez y cuál es el recuerdo que tienes de él? El plato que más recuerdo y que más me gusta es las pastas. Mi mamá me hacía unas pastas deliciosas. Yo las tengo aquí grabadas con tomate y cebollita. O sea, muy natural. Y eso es lo que voy a hacer para enseñárselas a ustedes. Nos gustaría saber cómo celebran el Día de la Madre. Bueno, en mi casa el Día de la Madre lo celebramos. O sea, la mamá no hace nada. Todo lo hace la hija y el papá. Si ellos cocinan o me invitan a cocinar, a comer afuera. O sea, ellos deciden. Pero yo no hago nada. ¿Qué es lo que más te gusta de la gastronomía colombiana y por qué? Lo que más me gusta de la gastronomía colombiana es el sazón. Nosotros los colombianos tenemos un sazón muy peculiar y usamos mucho, mucho lo natural. ¿Cuál es el ingrediente que no puede faltar en su cocina? El ingrediente que no puede faltar en mi cocina es el triguisal. Yo sabía. Si somos colombianos, ¿qué usamos? Pregúntale a tu mamita. El triguisal. ¿Piensas que cocinar te ha cambiado la vida? Sí. ¿Qué simboliza en su vida la cocina para usted? Un hogar maravilloso, lleno de amor. Porque acuérdese que toda la familia se reúne al lado de la mesa. Si hay una buena cocina, hay buena armonía en todo. ¿Qué platillo para ti representa a Colombia en el extranjero? La bandeja paisa. ¿Cuál es la virtud más importante que debe tener un cocinero? Reconocer que también nos podemos equivocar. Podemos mejorar y estamos superándonos cada día. Yamile dice, Mami Adriana, ¿dónde conociste a tu esposo y cuándo le tocó cocinar por primera vez? ¿Qué le hizo y si fue algo costello? Le voy a decir la verdad, pero no se vayan a reír. Ay, por Dios. Yo lo conocí en una iglesia cristiana. Lo primero que yo le cociné fue una ensalada y les confieso que fue terrible. Cuando él me dijo que fue terrible, de ahí para allá empecé a ponerle más amor y más ánimo a la cosa. Y de ahí surge, sábados con Adriana. Mami, sí, buena ensalada. Sí, sí, pregúntale, pregúntale. Pregúntale y él dice... El quinto está ahí con el quinto y se responde. Se la comió, pero... Ay, todavía no me dijo que estaba fea. Ay, no. Él me dijo, uy, mami, está como rica. Pero es lo que queda entre nosotros nomás, ¿ok? No, solo es que con todo el internet, pero no importa. ¿Cuál es el plato colombiano más difícil para preparar? Yo considero que la lechona, para mí. Es que hay muchos platos. Todos los platos colombianos son tan ricos. Hay unos que tienen su... ¿Cómo se dice? Su parte difícil. Para mí es la lechona. ¿Tú te identificas por ser una cocinera empírica o has estudiado algo de esto? Yo soy una cocinera empírica. Ok, doña Adriana. ¿Cuál es el género musical que más le gusta y qué canción la identifica? El vallenato. Ay, me encanta el vallenato. Y uno de los cantantes que más me gusta es este... Silvestre Angon. ¿Y cuál es la canción que más te identifica? La canción que me gusta, me gusta mucho. Me gusta, me gusta, me gusta. Ese es el disco que más me gusta. ¿Qué consejos darías a alguien que quiera empezar un canal en YouTube? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Quién te motivó? Ok, el consejo que le daría a una persona que quiere comenzar en YouTube es que tenga mucho amor, muchas ganas de salir adelante. ¿Quién me motivó? Mi hija, de ver esa pasión, ese amor que siente por transmitir lo que ella sabe a las personas. Y no, ponerle dedicación. ¿Qué cosas te devuelven a tu niñez? La comida y la música. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por los que estuvieron en Instagram, hicieron unas preguntas en vivo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por llegar a los 20,000 subscribers. Y los esperamos el próximo sábado para seguir cocinando y seguir creciendo. Bye.